Hola, hola mis queridos amigos de Latinoamérica, de España y del mundo. Bienvenidos a vuestro canal de astrología en YouTube. Mi querido Aries, ¿qué tenemos para ti en enero? El Sol estará en tu casa 10 durante las dos primeras semanas del mes, en el signo de Capricornio. Al mismo tiempo, el día 3, vas a tener a Urano directo en tu casa 1. Esta constelación te da el impulso para lograr tus ambiciones y conseguir cualquier cambio trascendental en tu vida. Hasta el día 18 estarán el Sol, Venus, Saturno y Plutón en la casa 10 de tu profesión y ambiciones personales. Tendrás la determinación para avanzar en tus metas, en tu área de trabajo y en tu vida personal. Deberás disponer de tu dinero de forma más sabia. Lo mejor para este tiempo es que ahorres o inviertas en cosas que realmente son la prioridad. Entre el primero y el 20 del mes, tendrás una conjunción entre Júpiter y Marte en tu casa 8. Este es el signo de Scorpio. El Universo te da la luz verde para superar cualquier situación que te preocupa y alcanzar una meta importante, a pesar de que pueden haber obstáculos que superar en el camino. El día 11 entrará Mercurio en tu casa 10. Y el día 13 habrá una conjunción entre Mercurio y Saturno. Aquí ocurrirá un evento importante y muy serio. Esta influencia astrológica se puede manifestar de distintas formas, como por ejemplo en el cierre de un contrato, documentos o algo relacionado con tus ambiciones futuras o carrera profesional. Al mismo tiempo pueden haber algunos retrasos o frustraciones en el camino. Una conversación seria con figuras de autoridad es muy, muy posible. El día 16 vas a tener una luna nueva, también en esa casa 10. En estos días podrás superar la frustración si tomas las cosas de forma más seria y estás dispuesto o dispuesta a hacer tu trabajo con paciencia, diligencia y perseverancia. En caso de que haya habido algunos problemas, verás una mejora en tus relaciones interpersonales. Nuevos eventos respecto a tu vida profesional son muy posibles en estos días, pero siempre en cooperación con otras personas. Recuerda que Venus está en esta casa, la casa 10 de la profesión. Deberás tener paciencia ya que pueden surgir problemas en tu relación con tu familia. Entre el 17 y el 23 estará Venus en Acuario. Y ella va a estar entre Júpiter en la 8 y Urano en la 1. Aquí puede ocurrir algo positivo a nivel de tus finanzas, pero ten en cuenta que deberás adaptarte a las nuevas circunstancias. El tiempo es propicio para inversiones o negocios de gran envergadura. Antes de tomar cualquier paso importante deberás pensarlo bien, es decir, debes tener todas las variables bajo tu control. Durante este tiempo tomarás grandes decisiones respecto al amor o referentes a una relación. Esta relación también puede ser una relación de negocios, no necesariamente amorosa. Entre los días 21 y 28 vas a tener una conjunción muy poderosa entre Mercurio y Plutón en tu casa 10 de la profesión. Puede haber algo serio relacionado con un asunto que tiene que ver con tus finanzas y tu trabajo. Un movimiento o un cambio son posibles. Sobre todo el día 24 de enero cuando esta conjunción es exacta. Entre los días 24 y 29, querido Arias, entrará Marte en Sagitario, en tu casa 9. A partir de este día podrás participar en algún tipo de concurso o competencia. Si es así tendrás todas las de ganar. No olvides que posees los recursos, la fuerza y el apoyo financiero necesarios para forjar tus planes. Es posible que te des cuenta de la verdad sobre un asunto o sobre una relación. Como yo siempre digo, tu carta natal es fundamental para determinar en qué grado estos aspectos pueden afectar tu vida. El 29 de enero vas a tener una conjunción entre Venus y el Nodo Norte en Acuario. Esto va a ocurrir en tu casa 11. Pueden haber cambios trascendentales en relaciones de todo tipo. Pero sobre todo en relaciones de amistad. Puede ser que un amigo o una amiga ya no vas a tener una amistad con esa persona. Esto puede ocurrir. Pero también pueden ocurrir cambios positivos. Puede ser que conozcas nuevas personas, que formes parte de un nuevo grupo de personas. Porque la casa 11 tiene que ver con tu parte social. El 31 del mes va a ocurrir el primer eclipse del año. En este caso va a ser un eclipse lunar en tu casa 5 del amor y de la creatividad. Las actividades deportivas estarán muy favorecidas desde el punto de vista astrológico. Como dije, es la casa del amor. Por lo tanto, puedes tener una nueva relación, un nuevo amor. En caso de que tengas algún desafío, lo vas a poder superar. Tu salud o la salud de tus hijos podría estar en riesgo a finales del mes. Mi querido Aries, con estas palabras, culmino con mi pronóstico mensual para enero del 2018. Te deseo de todo corazón un feliz año 2018. Por favor, no olvides de suscribirte a nuestro canal para que así puedas recibir notificaciones futuras. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.